En otras noticias, el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, informó sobre el proyecto de vivienda que se ejecuta en el área metropolitana. Es un programa de más de 1.500 viviendas que se van a construir en la capital específicamente, aparte de las viviendas que se construyen a nivel nacional, caso de San Marcos específicamente, donde en los próximos meses estaremos entregando más de 700 viviendas. Y ahora que nos vino el subsidio, le agradecemos por la ayuda, ya que es grande. Aquí vivimos cuatro familias. Yo les agradezco al señor presidente y al ministro de Comunicaciones por las obras que están haciendo para la gente pobre, para como somos nosotros. Y para nosotros esto es como un milagro, ¿verdad? Porque esto no se da, no se ha dado nunca en esta colonia, ¿verdad? Todos habíamos sido engañados. Y muy agradecida. Primero Dios, entre pocos días ya tengo ya mi casita formal con mis hijos. Así que el Ministerio de Comunicaciones, aparte de estar trabajando en la red vial, cumpliendo con una labor social muy importante, que es dotar de una vivienda mínima, digna, a miles de familias en nuestro país.